Aquel sábado de junio, cuando Sandra Ochoa vio que Max había sido agredido de un machetazo en el cráneo, de inmediato tomó una fotografía y la compartió en Facebook con la Asociación de Protección Animal Pata de Perro. Las muestras de solidaridad llegaron al instante y Max fue atendido en una clínica veterinaria donde, a pesar de que la cuenta de gastos iba en aumento, las personas preocupadas por su estado de salud no dejaron de aportar. Dos meses y medio después, Max está sano y recuperado, mientras que la persona que lo atacó está detenida. ¿Tú crees que el caso de Max va a ayudar para que se abran los ojos de la gente, que empiecen a respetar la vida de los animales? Sí, 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 y eso es lo que hay que promover, que pues ya la gente se le haga ya costumbre en que ya se le haga... Que vayan pues y denuncien, que no tengan miedo, porque muchas veces no lo hacen por temor a represalias, pues de los mismos, han de decir si le hacen eso a los perros que no nos van a hacer a nosotros, pero no, que no tengan miedo, porque pues ellos no pueden defenderse por sí solos y pues para eso estamos nosotros. Sandra y su madre, María de la Luz Balcázar, no solo cuidan de Max en casa, sino que han convertido su patio, casi sin pensarlo y a como pueden, en una especie de comedor para perros que se acercan a su hogar cada día. ¿Ustedes por qué hacen esto? Por amor a los animales. Siempre se les ha inculcado así como familia. Sí, sí, por eso más que nada fue el dolor de Max, sufrir en verlo desangrado, verlo todo eso, pues nos pudo morir. Para las organizaciones y personas que promueven los derechos de los animales, Max representa una victoria en la búsqueda de justicia en los casos de maltrato animal, pues el pasado domingo 10 de septiembre se detuvo al agresor y el juez dictó prisión preventiva a Luis N. Nando al imputársele el delito de haber agredido con un machete a Max, provocándole una herida en el cráneo, por lo cual podría estar tres años en prisión. Pues una satisfacción, ¿no?, de la cual hice algo bueno, pues, y sé que de ahí la gente ya va a empezar a, pues, a pensar en las consecuencias, ¿no?, que puede traer engolpear o maltratar a una niña. Si vemos que alguien, que alguien, total, pues viene siendo una vida igual que la de uno, ¿no?, ya la gente va a empezar a tomar conciencia de que no se debe hacer eso, y ya la gente va a empezar a denunciar. ¿Tú hiciste la denuncia cuando pasó? Ajá. ¿Cómo fue el proceso? Muy rápido, muy bien. Fui y llevé lo que eran, pues, la foto, llevé fotos, llevé... Ya después empezaron a pedir los certificados médicos, los cinco testigos, de que habían tenido problemas aquí con el hombre. Este caso sucedió en la colonia San Juan, en Hermosillo, el 24 de junio de 2017, y la persona señalada permanecerá detenida como medida cautelar hasta definir su sentencia. Con imágenes de Ernesto Lugo, para elimparcial.com, Astrid Arellano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!